Música Si nunca volviera a verte Te juro que es mi condena Si dejaras de quererme Vivir no valdría la pena Para que quiero la vida Si no estas conmigo Lo sabes muy bien Que poco a poco muriendo estoy Agonizando estoy sin tu amor Eres mi calma, mi bendición También mi dicha y mi perdición Que poco a poco muriendo estoy Agonizando estoy sin tu amor Eres mi calma, mi bendición También mi dicha y mi perdición Música Música Si ya no puedo tenerte No tendría valor mi vida Sin tus caricias y besos Seguro me moriría Para que quiero la vida Si no estas conmigo Lo sabes muy bien Que poco a poco muriendo estoy Agonizando estoy sin tu amor Eres mi calma, mi bendición También mi dicha y mi perdición Que poco a poco muriendo estoy Agonizando estoy sin tu amor Eres mi calma, mi bendición También mi dicha y mi perdición Música Ay amor Vuelve mi vida Corazón Mi dulce amor Ay amor Mi luz divina Corazón Mi bendición Ay amor Vuelve mi vida Corazón Mi dulce amor Ay amor Mi luz divina Corazón Bendición Ay amor Mi luz divina Corazón Muriendo estoy Por favor Corazón 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 Quelle Te amo